Con más protestas que festejos, el Perú celebra 197 años de su independencia. La crisis de los audios, que dejó al descubierto la corrupción en el poder judicial y sus oscuros contactos con políticos y empresarios, ha enrarecido el ambiente social. En efecto, son miles los ciudadanos de Lima y todo el país que salen a las calles para exigir un cambio radical en las instituciones. Ya estamos indignados de tanta corrupción, de tanta inmoralidad, ya nuestros poderes políticos ya no se llaman políticos, es un crimen organizado, dijo Walter Flores, presidente colectivo Perú con valores. Pancartas, banderas y representaciones muestran el álgido momento que vive el país, estamos en protesta frente a muchos poderes del Estado, dijo Norma Morales, manifestante. Debido a las tensiones, la marcha convocada en Lima, en estas fiestas patrias, desencadenó en hechos violentos. Este manifestante con muletas hace retroceder al carro, rompe manifestaciones, foto, routers. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, planteó una la reforma del sistema judicial mediante un referendo en medio de este clima beligerante. El presidente Martín Vizcarra, acudió este sábado al Congreso para dirigirse al país. Los recientes episodios de gran corrupción han desencadenado una crisis política e institucional sin precedentes. Quiero decirles que estoy con todos aquellos que se manifiestan por la justicia, por la democracia, aquellos que quieren erradicar la corrupción y terminar con los corruptos, afirmó, y anunció reformas y referéndum para acabar con la crisis. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Esta crisis ha llegado a un punto de quiebre donde simplemente nuestra conciencia no puede permitirse ignorar lo que está sucediendo, advirtió. Las reacciones al mensaje presidencial fueron categóricas. Interesante las iniciativas que trae el presidente de la república, me parece válido el camino que está planteando a través del referéndum, dijo Miki Torres, congresista del Fujimorismo. Las cuatro grandes reformas políticas que está proponiendo comprendidas para un referéndum, creo que es un tema fundamental, afirmó Gilbert Violeta, congresista del gobierno. Tras reemplazar hace cuatro meses al presidente Pedro Pablo Kuczynski y en medio de la crisis actual, el presidente Martín Vizcarra sorprendió por su firme posición contra la corrupción y la audacia de sus reformas. Habrá que ver ahora qué dice la población y si le brinda su respaldo, foto, Ruters, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, planteó una la reforma del sistema judicial mediante un referendo con información de Ricardo Burgos. FSR Díaz. 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 Gracias.